COPE 7, tu mejor opción en ahorros y créditos en la región. Yo confío en COPE 7 porque ya somos 28 mil asociados beneficiados. Durante los 7 años que han estado al frente, nos han dado esta solidez que nosotros como beneficiados lo hemos pedido. Muchas gracias. Yo confío en COPE 7 por sus 7 años de vida y porque es una cooperativa que va creciendo. COPE 7 por el trabajo que están haciendo en nuestro municipio. A pesar de tantas dificultades, están trabajando mucho por nuestra gente. Yo les invito a toda la población que confiemos en COPE 7 porque nuestros ahorros están asegurados. Así que les invito cordialmente, confiemos en COPE 7. Trajes Pérez agradece a COPE 7 por el trabajo que realiza. Gracias al apoyo de COPE 7 por el préstamo que me ha dado. Mi negocio está creciendo. Agradezco a COPE 7 por ser parte de ello y recibir el apoyo incondicional para mi familia. Si hay algunos que quieren ahorrar su dinero en COPE 7 y no tienes miedo porque es agencia, pues yo tengo confianza a ellos. Felicitamos a COPE 7 por el gran trabajo que realiza. En COPE 7 trabajamos por el bienestar de cada uno de ustedes y nuestros servicios están enfocados para mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. En COPE 7, crecemos juntos. COPE 7 RL, la COPE más exitosa y de mayores beneficios de la región. En COPE 7 creemos en ti. COPE 7, mejorando siempre.